No habrá ausencia de poder en Michoacán, pues paralelamente al dictamen para aprobar la licencia del mandatario Fausto Vallejo, se dictaminará el nombre del gobernador interino, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfonso Martínez. Afirmó que el procedimiento legislativo se realizará de manera rápida, pero forma responsable. No habría ausencia de autoridad, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que se dictamina la licencia, se dictaminaría también el nombre del gobernador interino. Señaló que existe el quórum necesario para la sesión extraordinaria, ya que de los 29 diputados se encuentran en Morelia y los otros 11 en Brasil y París, quienes podrían llegar en las próximas horas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. El partido de la Revolución Democrática no ha analizado perfiles de quienes pretendan ocupar el cargo de gobernador interino de Michoacán, señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón. En el grupo parlamentario del PRD aún no analizamos el perfil de nadie en específico, estamos a esperas primero de que llegue esta solicitud, estamos analizando el procedimiento legislativo. A media tarde, no había llegado al Congreso la solicitud de licencia del gobernador para ausentarse de sus funciones. Cuando ello ocurra, se convocará a sesión extraordinaria a las 9 de la mañana del día siguiente. Si no hubiera el quórum de las dos terceras partes de los diputados, se convocará a nueva sesión ocho horas después. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Alcaldes del PRD coincidieron en que trabajarán coordinadamente con el gobernador interino que designé el Congreso local, tras la licencia que solicitará el gobernador Fausto Vallejo, a quien desearon pronta recuperación para que se reincorpore a sus tareas gubernamentales. En lo inmediato esté una persona al frente del gobierno del Estado, para nosotros podernos coordinar como debe ser, de manera institucional. A su vez, Nicolás Salapa Vargas, presidente municipal de Paracho, coincidió en que se trabajará conjuntamente con el gobernador interino que designe el Congreso de Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV. Empresarios y funcionarios michoacanos externaron su solidaridad al gobernador Fausto Vallejo Figueroa a unas horas de que presente su licencia al cargo ante el Congreso local. Líderes del sector privado confiaron que los legisladores se conducirán con responsabilidad para la designación de quien ocupará la gobernatura interina. Deseamos que sea una persona que cuente con los atributos y las características para poder darle continuidad al tema, y supongo que en el Congreso van a ser lo suficientemente sensibles para ello. En opinión de los empresarios, se deben crear políticas públicas que den certezas a Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa Coasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está ranqueada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Riders Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, Lubac te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.ubac.edu.mx Ante la advertencia de que a través de panfletos recibieron empresas transnacionales para que no ingresen a repartir sus productos en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlan, representantes del sector empresarial en Michoacán pidieron condiciones de seguridad para no afectar sus inversiones en el Estado. Es cierto que carecemos de todas las condiciones de seguridad y las garantías para que se pueda operar de una manera correcta en el Estado. Los que ya estamos generando los empleos, los que estamos dando la chamba aquí en el Estado, debemos también contar con esas garantías. Líderes empresariales externaron su preocupación ante el cierre de empresas en entidad o el cambio de domicilios fiscales a otros estados, ya que ello tiene un fuerte impacto económico para Michoacán. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV. La Universidad de Morelia es la única en Michoacán que ofrece la licenciatura en periodismo. La UDEM abrió su convocatoria para todos los jóvenes interesados procesar y difundir la información entre la sociedad. El examen de admisión será el 20 de abril a las 10 horas para iniciar clases la primera semana de septiembre. Tenemos un sistema cuatrimestral que ayuda a los jóvenes a terminar en tres años su licenciatura, porque tenemos un plan de vinculación que ayuda a los jóvenes a desarrollarse en el nivel profesional. Dijo que durante la licenciatura se tienen materias como radio, televisión, cine, guionismo, entre otras, que integran al alumno al mundo de las comunicaciones. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Guasar TV. Se esperan más de 10.000 visitantes en el segundo Festival Gastro Cervecero Morelia 2013, que se llevará a cabo el 20 y 21 de abril en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones desde las 11 hasta las 21 horas. Participará nueve cerveceros michoacanos que promocionarán esta bebida artesanal, elaborada con miel y ajonjolí, así como las de chocolate, semilla de cilantro y lúpulo. Van a estar participando nueve cerveceros locales de Michoacán, 10 nacionales y los demás son de carácter de importación de cervezas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda y a la parte está jugando por ahí con maridajes con cervezas o con cocineras tradicionales que traen comida típica del Estado. El Festival Castro Cervecero 2013 busca promover esta bebida, además de consolidar a los pequeños productores en la región y vincular sus bebidas con los restauranteros michoacanos para generar una sinergia que se refleje en ingresos económicos. Con información de Dulce Arreaga, Informa, Guasar TV. Hasta la próxima semana el gobierno estatal informará a 14 municipios que gobierna el PRD la fecha en que les pagará adeudo de obra convenida del 2012, informó el coordinador de los alcaldes PRDista, José Guadalupe Aguilar. Entonces nos han informado que en la próxima semana ya es posible que empiecen a pedir lo que pues ojalá que no se tarden más porque nosotros sí tenemos problemas fuertes ya con los proveedores, con las empresas que hicieron las obras y que en muchos de los casos ya está terminado. El coordinador de los ediles PRDistas informó que ya están firmados los documentos que faltaban para continuar el proceso de justificación de recursos a fin de recibir el dinero que se les adeuda. Con información de Dulce Arreaga, Informa, Guasar TV.